Muchas veces en el propio afán de querer arreglar, uno termina cometiendo un error. No son momentos en los que uno tiene que tener el grado de pasividad, tranquilidad, profesionalidad para decidir si se puede o no arreglar, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a mirarlo con tranquilidad. El equipo hará una inspección concreta, técnica y severa para verificar que no haya nada que esté sentido, que sea riesgoso. Evidentemente el golpe fue muy fuerte, por suerte para Gabriel sin consecuencias, pero el auto tiene mucho daño, al menos en la parte de su carrocería y tenemos que terminar de revisar si algún elemento estructural se ha dañado o no, para saber si es posible recuperarlo. La pena que realmente una maniobra que debería significar probablemente nada más que una pérdida de tiempo, de chances, de posiciones por la tierra que se desprende cuando un auto pisa afuera, se generan situaciones de tanto riesgo. No solo la pérdida material de un auto, que eso se recupera, sino el riesgo que los autos están girando en la pista mientras los demás pasan a alta velocidad. Realmente es una cosa aterradora. Son cosas a rever a futuro por parte de la categoría, para el circuito donde visitamos, más allá que Roca sea una plaza de siempre, pero fundamentalmente también en tan pocas vueltas querer ganar lo que no se pudo hacer anteriormente. Sí, a mí me parece que en el caso de la categoría creo que somete a las verificaciones que se hacen con respecto a la seguridad y muchas veces estamos viendo cuestiones mínimas, mínimas, que no implican riesgo demasiado y no se observan cosas como esta. Me parece que es terrible que un auto, porque pise con dos ruedas afuera, en una maniobra donde es posible que eso ocurra, por la propia inercia que el auto trae, por la fuerza centrífuga y porque se viene desplazando a alta velocidad y porque vienen en la primera vuelta y peleando posiciones y que eso deje sin visibilidad al resto de los competidores que vienen atrás y al mismo auto que pisa afuera, es una cosa tremenda. La verdad que no... Un automovilismo tan profesional no debería existir, ¿no? Claro, es difícil imaginar que pueda ocurrir hasta que no sucede, pero la verdad que cuando ocurrió uno dice dónde estamos transitando con los autos, con pilotos arriba de ellos y en una situación de tan expuesto al riesgo, ¿no? Pero de todos modos creo que son cuestiones que tenemos que pensar todos juntos cómo resolver en el futuro para encontrar la mejor manera de desarrollar el deporte que tanto queremos. Gracias, Darío. Voy a pasar este trago, Margo. Dale, muchas gracias.